¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal. En este tutorial aprenderemos a cómo colocar una imagen dentro de una forma en Adobe Photoshop. Bien, ingresan a Adobe Photoshop y crean un área de trabajo. Yo voy a insertar tres formas y a estas tres formas yo le voy a agregar una imagen mediante una máscara de recorte. Voy a insertar un cuadrado. Para poder crear un cuadrado perfecto presionamos Shift y con el clic dibujamos el tamaño de la forma. Ahí lo tenemos. Voy a insertar también un círculo y de la misma forma. Si quiero insertar un círculo perfecto pues presiono la tecla Shift. Y por último voy a insertar un triángulo. Para eso utilizamos la herramienta polígono. Seleccionamos la herramienta polígono. Damos clic en el área en blanco, en el área de trabajo y me aparece una siguiente ventana. En esta ventana lo que hacemos es indicarle la anchura y la altura. Lo voy a poner 300 por 300. Le indicamos que es de tres lados y verificamos de que no te cae activada ninguna de estas opciones que aparecen acá. Le damos en OK y pues ahí tengo mi triángulo. Solamente es de posicionarlo y de girarlo. Para poder modificar el tamaño de una forma presionamos CTRL T y ahí podemos modificarlo. Lo podemos hacer desde acá o nos ubicamos en uno de los puntos y ya podemos girar. Aquí en este caso sería... Si es 90 pero al revés, menos 90. Ahí estamos. Bien, entonces ahí tengo las formas. Entonces ahorita vamos a agregarle las imágenes dentro de... Les mencionaba que para poder seleccionar una imagen y para poder modificar el tamaño con CTRL T y luego nos ubicamos en una de las esquinas y aquí sí es SHIFT ALT para poder modificar el tamaño y que el tamaño sea proporcional en todos sus lados. Bien, les voy a escribir un nombre para saber cuáles son cada una de las formas que tengo ingresadas ahí. Doble clic acá. Cuadrado. En este caso sería un triángulo. Y aquí tenemos lo que es un círculo. Bien, lo puedo ordenar. A ver cómo están ahí. Este es el primero, el segundo y el tercero. Bien, entonces para poder colocar la imagen dentro de este cuadrado yo selecciono la capa acá o la puedo seleccionar desde acá. Selecciono la capa. Me voy al menú archivo. Voy a colocar las imágenes. Colocar elemento incrustado. Voy a descargas. Aquí tengo las imágenes que he preparado para poder trabajar con este proyecto. Y voy a seleccionar esta. Colocar. Voy a redimensionar la imagen con SHIFT ALT presionado. Y con el cursor nos ubicamos en una de las esquinas y asignamos un tamaño. La posiciono encima de la forma. Presionamos ENTER. O podemos seleccionar esta opción. Y luego verificamos de que la imagen aparezca en la parte de arriba de la capa del cuadrado. En la parte superior. Y para poder agregarla dentro de esta forma, pues es totalmente sencillo. Le damos clic derecho a la capa de la imagen. Y buscamos la opción que diga crear máscara de recorte. Le damos. Voy a pasar a la siguiente. Aquí tengo terminadas mis formas con su imagen dentro de. Si se dan cuenta. Cada una de las formas están en la parte de abajo. La forma. Luego la imagen. La forma. La imagen. La forma. Y la imagen. Las imágenes deben de estar arriba. Y luego solamente clic derecho sobre la imagen. Y crear máscara de recorte. Si nos podemos dar cuenta. Las imágenes las podemos modificar solamente con CTRL T. Si yo quiero modificar en donde está esta imagen del triángulo. Puedo modificarla. Si quiero modificar en la primera del cuadrado. Lo puedo hacer con CTRL T. Yo podría acercar de repente la vista. Alejarla de repente no podría. No podría. Porque entonces se visualizaría el color de fondo del cuadrado. Incluso acá las formas las puedo modificar también. Si yo quiero agregarles contorno. En este caso al círculo. Si yo quisiera agregarle un trazo. Selecciono la capa de círculo. Me paso acá. Y luego en la opción de trazo. Activo un color. Voy a activar ese. Y luego le asigno un tamaño de grosor. Ahí tenemos. Estos cuadrados tienen opción para poder modificar lo que son las esquinas. Para redondear las esquinas. Yo podría modificar las esquinas. Incluso agarraría una forma de las esquinas redondeadas. Veamos. Estoy seleccionando el cuadrado. Y aquí voy a modificar las cuatro esquinas. Veamos que sí se puede modificar aún ya cuando tienen la máscara dentro de las formas. Hasta aquí el video. Llegamos al final. Esperando de que pueda ser de utilidad para las personas que lo vean. Si les de utilidad háganmelo saber en los comentarios. Suscríbanse y denle me gusta al video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.